Música En la primera función Que dieron en la caimana Yo vi bailar una rana Junto con un camaleón ¡Ay! ¡Dentro ya se va! ¡Dentro ya se va! ¡Dentro ya se va! Arriba caballo blanco Sácame de este arenar Que me vienen persiguiendo Por la tierra y por el mar ¡Dentro ya se va! ¡Dentro ya se va! ¡Dentro ya se va! Ahora que libre me encuentro Con mi negra candelaria Si tengo reforma agraria Yo me voy pa' monte adentro ¡Ay! ¡Dentro ya se va! ¡Dentro ya se va! ¡Dentro ya se va! ¡Ay! ¡Dentro ya se va! ¡Dentro ya se va! Música 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 Música